hola amigos que tal como están bienvenidos a reacciones musicales espero que estéis muy pero muy bien ojalá en pleno verano porque yo no sé es difícil cuando uno está en verano quiere un poco de frío y cuando está en el frío quiere el verano pero este estado bien frío por acá bueno espero que esté muy bien que toda su familia y que todos sus amigos estén tremendos también si no vaya y les diga que pues que se pongan bien de alguna manera recordándoles antes de empezar con esta reacción que cuando el canal llegue a 20 mil suscriptores yo entre todos esos suscriptores solamente una persona voy a rifar 300 dólares para que vaya y se arme una buena fiesta y invite a todo el mundo a un asado amigos los hermanos sardelli un trío poderoso de vez en cuando me esté de argentina esta me la solicitaron me la solicitó un amigo de mi hijo que esté con con airbag me dice que suena mejor en concierto que lo ha visto muchas veces en concierto entonces me solicitó esta cuchillos guantanamera y con mucho gusto vamos a escuchar entonces a los hermanos de alguien concierto y a ver qué es la cuestión con estos cuchillos guantanamera a ver cómo ando de volumen creo que suena bajo el volumen y 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 He tomado precauciones por si está acá No me asusta nada, nada más Siendo que esta vez quiere por mí Y me ataca en la oscuridad Ahora quiero más saber de mí El futuro prende mi ansiedad Pero poco a poco te vencí A cuchillos en la oscuridad Ahora quiero más saber de mí Las cartas esta noche Su luna se repartirá Y nuestro destino en sus manos quedarán Hay secretos escondidos en la usina de hoy El pasado guarda que tú Yo siento que esta vez quiere por mí Y me ataca en la oscuridad No quiero más saber de mí El futuro prende mi ansiedad Pero poco a poco te vencí A cuchillos en la oscuridad Ahora quiero más saber de mí Cuchillos Cuchillos Guantanamera Me tiene un poco perdido la letra de esta canción Porque lo que entiendo es que Él de repente está por pasar Siente que viene un momento malo Tal vez en su vida Un momento de sombras De dolor De penas No sé si esta canción De repente De alguna manera Habla de enfermedades mentales No sé Lo que pienso Tal vez estoy muy equivocado Y es una canción de amor Pero este No le siento como que sea una canción de amor Siento que es este Hay algún tipo de temor No sé qué pasa Perdón Ale Ruiz dice Son unos genios Debe decir Son unos genios ¿No? Vanessa Pacheco Amo este tema Uno de los mejores de este disco Dice Sabrina Lo que han mejorado con los años Es increíble Y va a contar Hay una cosa curiosa con Airbag Este Parece Por lo Cuando yo leo los comentarios Hay mucha gente que no le gusta Airbag Como hay mucha gente que le gusta Airbag Es No sé Tal vez muy polarizada esta banda Este A veces me dejan cosas que Me da pena Porque Yo lo respeto mucho Para mí es un gran gran grupo El rock argentino Brutal Dice Jesús Arrieta Bueno Vamos a terminar entonces Con esta Cuchillos Guantanamera Y a ver si en los comentarios Usted me dice ¿Qué cree Entiende de la canción? Hace ahorita Nos vemos en el próximo video Oh, siento que esta vez viene por mí Y me ataca en la oscuridad Oh, no quiero más saber de mí El futuro vuelve mi ansiedad Pero poco a poco me vencí A cuchillos en la oscuridad Oh, no quiero más saber El futuro vuelve mi ansiedad A cuchillos en la oscuridad Oh, no quiero más saber El futuro vuelve mi ansiedad Oh, no quiero más saber Oh, no quiero más saber Bueno, ese no fui yo Así es que este... Vamos a ver qué pasó por acá ¿Qué pasó con él? ¿Qué me están haciendo estos señores? Ahí viene un comerciero Voy a quitarlo por acá Vamos a ver Este que se me viene otra canción Parece que estaba cortado ese video al final Así es que no llegue y me digan Ronald, cortaste el video Porque yo no lo corté Así está grabado Mucha gente... Me ha pasado esto No es la primera vez que me pasa Pero mucha gente me dice ¿Por qué no entonces reacciona a otra versión? Porque entonces ya no sería una reacción Ya la he escuchado La escuché en esa versión Con ese corte tan brutal Pero excelente Es una canción muy bonita Me ha gustado La siento como un poco oscura En lo que es mi interpretación a la canción Por eso por favor déjeme usted saber En los comentarios De qué se trata esta canción Porque lo que es el ritmo La melodía Está muy bonito Te lleva y te lleva Y te mantiene hasta el final de la canción Hasta el final de ese corte tan... Amigos A cuidarse mucho Nos vemos en una próxima reacción